Para bailar la bamba Yo no soy maninero, yo no soy maninero, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca desgracia, una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia para mi patria Arriba y arriba 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 Awi-ma-wá, 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 awi-ma-wá In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!